Ya cae el camino ¡Uah! ¡Esto está más grande! ¡No manches! No, esto no está grande Lo voy a tapar Voy a tapar esta mina No tiene por qué verse ¿Verdad que parece que no hay una mina? Que nunca bajan Pero esta casa está bien chida ¡No te pases! ¡Aldea! ¡Aldea! ¡No! ¡No hay aldea! ¡Qué loco! ¿Sabes cuántas? ¡Tierro un ladrón! ¡Tienes que no me gusta! ¡Me voy a poner! ¡Tienes mis ojos! ¡Tienes que! ¡Qué loco! ¡Tienes que no me gusta! ¡Haz un buster! ¡Va en la colitares! ¡Lo mejor! ¡Nadie las quiere! ¡Vaya mal! ¡Vaya normal! ¡Haz un buster! ¡Está en la puerta de la salida! ojalo haya llegado diamantes ojalo haya llegado diamantes este es el nombre más pobre que hay ojalo 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 ojalo